Bueno, y ahora sí, presentando a nuestro invitado de hoy, tenemos el gusto de contar con ya un amigo de SERPAG, Rafael Paternay, es sociólogo, profesor e investigador del Departamento de Sociología de las Facultades de Ciencias Sociales, y la idea de hoy es poder hablar justamente de esto, un poco sobre el concepto de violencia policial, el rol de la policía, la formación policial y la situación de la violencia policial en el Uruguay. Hola, Rafa. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí, sí, escuchamos bien. Bueno, excelente. En primer lugar, bueno, un saludo para todos los que están ahí en la pantalla, que no logro ver. Yo estoy con mi celular en realidad porque tengo problemas en la computadora, entonces puedo ver, visualizar pocas caras, apenas cuatro o cinco, sé que hay mucha gente ahí, así que hago un extensivo, un saludo. En segundo lugar, gracias por la invitación, es una gran oportunidad, es un muy buen momento para encontrarnos, aparte, lo valoro así, ¿no? Para encontrarnos, aunque sea de esta manera, en este contexto, en este momento, y uno que siempre está cerca de ser paz y que quisiera estar más cerca cotidianamente, bueno, tal vez por circunstancias no muy favorables, tengamos que volver a juntarnos y seguir más juntos, en realidad, en todo sentido, dadas las características del momento. El tema es amplio, el tema es árido, el tema es difícil, no hay una sola manera de encararlo, vamos a tener, obviamente, una perspectiva comparada, a partir de la experiencia también de queridos colegas argentinos que van a estar participando en este seminario, y como hay un tiempo acotado, yo lo que quiero hacer básicamente son tres o cuatro reflexiones de carácter general, o sea, un primer encuadre del tema. Lo primero para decir es el contexto, ¿no? El ahora, este momento que estamos viviendo, que es un momento de encierro, los que quieren hacer una reflexión profunda sobre las consecuencias y las violencias institucionales del encierro que tomen a la pandemia como un escenario interesante para reflexionar sobre él, ojalá que algún aprendizaje saquemos de esto para repensar el encierro como un mecanismo de control de la violencia y el delito, esto es un comentario lateral. El encierro y además la coyuntura, en el caso de Uruguay, de un cambio de gobierno, de un cambio en el modelo de gestión policial, la incorporación de la ley de urgente consideración, es decir, es un momento temporalmente corto en el cual han pasado muchas cosas y es un momento de reconfiguración. Y yo no tengo dudas a priori de que este momento, esta instancia, esta situación política, esta ecuación política que hoy gobierna el Uruguay tiene una correlación positiva y alta con la potencialidad de la violencia institucional. Cuando estamos hablando de la violencia institucional, que como ustedes decían, es un concepto muy amplio, yo la voy a circunscribir a la violencia institucional más asociada a los aparatos de control y de sanción y encierro vinculados con el delito. Obviamente que uno puede llevar más allá ese concepto a otras áreas, incluso en los debates hoy en día presentes en la cuestión sanitaria y en los controles sanitarios, también tramitar allí temas de violencia institucional, pero creo que entendemos que estamos hablando fundamentalmente de aquella violencia institucional, de aquella violencia que el Estado ejerce bajo la excusa del control de la violencia, el control de la criminalidad y sobre todo de cierta criminalidad o de cierta criminalidad más. Entonces, yo entiendo que puede haber una relación positiva y que hay que marcar, o sea, hay que pararse en la coyuntura actual, hay que marcarse en el contexto actual, pero podemos correr el riesgo, y esto es una cuestión politamente más importante, de creer que la violencia institucional va a empezar ahora o va a recrudecer ahora. Y ese es un problema porque, en realidad, lo que hemos hecho en estos últimos años, aún bajo gobiernos progresistas, o mejor aún, lo que no hemos hecho en estos 15 años pasados, tienen que ver y explican mucho de lo que ocurre ahora o de lo que puede llegar a ocurrir ahora. Entonces, el tema de la violencia institucional que va a tener en el debate uruguayo, sin duda alguna, un renacimiento como tema, está bien, no nos cerramos a eso, pero tratemos de verlo en la perspectiva de estos últimos años, y que por lo menos la reflexión tenga algún impacto pedagógico y político de mayor alcance del que hemos tenido. Esa es la verdad. Si de algo nos sirve lo que hemos hecho y lo que no hemos hecho en estos 15 años, lo que vamos a tener que transitar por estos próximos 5 años, que por lo menos sirva, o nos deje algunas lecciones aprendidas, y ojalá que no sea a un altísimo costo. Esta es la primera reflexión que yo quiero hacer. Este contexto uruguayo tiene tres claves muy marcadas, o lo menos yo diría que tiene tres claves muy marcadas. Hay claramente en marcha una política punitivista y policialista, yo elijo esos dos vocablos, esas dos formas de caracterizar, podría haber otros, a lo cual yo le agrego, con una clave también, muy de restauración de cultura política. Nos vuelve a gobernar, a nivel de políticas de seguridad, digo, nos vuelve a gobernar una alianza blanquicolorada, o llega el gobierno una alianza blanquicolorada, que va a gobernar una institución transformada por el Frente Amplio. Capaz que en otras arenas, estoy pensando en la salud pública, estoy pensando tal vez en la defensa nacional, en vivienda, uno pueda, en el propio Mides, uno pueda encontrar un proyecto más innovador, más terriblemente innovador, ¿no? De creación de espacios, de cosas nuevas, a partir de un esquema de conducción política más claramente de derecha. En el campo de la seguridad, desde mi punto de vista, lo que hay es una restauración cuya, digamos, la evidencia de esto es repasar los elencos que han aparecido en la conducción política del Ministerio del Interior, desde el subsecretario para abajo, prácticamente es toda gente que ha estado muy fuertemente vinculada a las administraciones anteriores al 2005, y algunos incluso, o la gran mayoría, con pasajes importantes en cambios de relevancia a nivel de los gobiernos del Frente Amplio. No me quiero detener en esto, pero si uno hace un análisis de las élites policiales y ministeriales, claramente va a encontrar allí una clave de restauración. Nos vuelve a gobernar esa Alianza Blanca y Colorada, pero va a tener que gobernar una institución transformada por el Frente Amplio. Esto es un rasgo interesante, por lo menos, para ver desde el punto de vista de él. Yo creo que hay mayor debilidad política, social y académica en el sentido de un frente progresista, un frente opositor, un frente restaurativo, por llamarle a algún modo. El campo social, el campo académico, el campo progresista es más débil hoy de lo que era en el 2005, quizá. Tal vez porque ha habido una fuerte desarticulación de los intereses particulares, un desmembramiento, y yo creo que la gestión del Frente en ese sentido ha sido poco inteligente. La gestión del Frente, pero no acumular en un sentido estratégico. Y hoy creo que estamos pagando. Esa debilidad, que me parece que es un dato que en esta reflexión y de gente que se mueve en el campo de los movimientos sociales, de las organizaciones sociales, en el campo académico, pero también en el campo de la política, debería replantear o debería generarnos una reflexión. Poquitos, aislados, solos, descontextualizados, no vamos a enfrentar de manera eficaz estos embates de violencia institucional. Podría poner como excepción el movimiento de No La Baja, podría poner como excepción la resistencia a la reforma del año pasado, pero me parece que eso han sido más bien episodios puntuales que no han logrado conformar un frente o una alianza estratégica mayor. Y el tercer elemento, que seguramente es conocido por todos, pararse en el eje de la violencia institucional, no siempre es fácil, nunca fue fácil. Yo creo que ahora tampoco, ahora menos. Y esto porque, bueno, pararse ahí es, por un lado, asumir una demanda de naturaleza antipopular, ¿no? Es decir, pararse en el eje de la violencia institucional es no darle la razón al impulso de una demanda social muy largamente extendida. Y por la otra parte, pararse en el eje de la violencia institucional, por lo menos en el campo de la seguridad, es como poner obstáculos al desarrollo de la posibilidad de políticas más eficientistas o más de impacto o de eficacia. Pararse al lado del garantismo, pararse al lado de los contrapesos, bueno, es un problema para que la propia lógica de la política pueda dar los resultados que todos quieran. Esto siempre ha sido más o menos así, que es una perspectiva antipática, entre comillas, por elitista y antipopular. Y al mismo tiempo, poco inteligente políticamente, porque, bueno, es poner obstáculos o barreras al despliegue de las cosas que efectivamente hay que hacer sí o sí para poder reducir el delito. Y esto ha impregnado el campo del discurso de la izquierda, no se dice, pero se piensa, o se dice por lo bajo, o se dice de manera indirecta, o se dice en conversaciones informales, y es un sentido común bastante general, que, insisto, no ha sido desde el campo progresista dicho de manera muy clara, pero me consta que existe como pensamiento. Yo veo esas tres características del escenario de hoy, o sea, un embate de una política punitivista y policialista, que no debe sorprender a nadie, que en el Uruguay creo que va a traer pocas innovaciones, y más bien una fuerte restauración discursiva y material, un frente político-social progresista, restaurativo, por ponerle un nombre un tanto exagerado, muy debilitado, profundamente debilitado, y una dificultad para encuadrar, para pararse en el eje, en la problemática de la violencia institucional. Eso como primera reflexión. La segunda reflexión, que seguramente está asociada a la consigna que ustedes habían planteado, que estaba aquí, era el vínculo, o ayudar a desentrañar un poco el vínculo, entre estos problemas y las reformas policiales, o las transformaciones de las matrices policiales. Esto es muy largo, ¿no? Yo creo que hay en el Uruguay una policía transformada, y que la izquierda ha transformado a la policía. Tengo mis dudas que haya habido una reforma policial. Claro, eso depende del alcance del concepto que nosotros le demos a la idea de reforma. Si reformar a la policía es llenarla de chalecos antibalas, de dispositivos tecnológicos, y de más carga de tiro a la hora de formarse, seguramente es en la policía reformada. Si nosotros pensamos la lógica de una policía que en realidad es capaz de modificar su matriz en términos de lógica, práctica, de sentido común. Pero han pasado cosas. Han pasado cosas en estos últimos 15 años, y yo creo que seguramente conocer más en profundidad esas cosas que han pasado nos puede llevar a interpretar de mejor manera seguramente lo que esté por pasar. A mi gusto, hay tres etapas de la reforma policial en el Uruguay desde el 2005 hasta la fecha. Yo voy a ser cortito en esto porque tampoco quiero pasarme del tiempo que ustedes me asignaron. Hay una primera etapa que va del 2005 al 2010, en donde el Frente llega al gobierno por primera vez, y establece con claridad la necesidad de gestionar esa matriz policial tratando de introducir reformas que vinieran sobre todo desde arriba y desde afuera. No tanto desde adentro, aunque en muchos casos se cedieron algunas demandas internas, como fue la famosa Ley de Procedimientos Policiales del año 2008, o algunos intentos de reformar la ley orgánica que se los delegaban directamente a la corporación policial. Pero el grueso del esfuerzo fue tratar desde arriba y desde afuera de buscar algunos mecanismos de contralor, la introducción discursiva del tema de los derechos humanos, la creación de la dirección de asuntos internos, la humanización del sistema penitenciario. O sea, hubo como muchos intentos combinados que desde mi punto de vista no dieron los tiempos políticos como para en esa primera etapa se lograron revertir en esos cinco años las prácticas policiales más claramente instaladas a pesar de todos los esfuerzos y tampoco se logró revertir, se inició un proceso de transformación a nivel de las cárceles, sobre todo porque los efectos más inmediatos de la ley de humanización del sistema carcelario rápidamente se vieron absorbidos por la dinámica de una matriz de control policial y de lógica de control del delito que hizo recrudecer con fuerza la población penitenciaria. O sea, se liberaron 800 y al final del periodo terminó habiendo más presos que a reformar la política criminal a pesar de lo cual en el ciclo progresista del 2005 al 2010 fue el momento en que la política criminal fue menos regresiva. Menos regresiva. Yo creo que en los periodos posteriores la política criminal fue profundamente regresiva. Del 2010 al 2015 lo que empieza a haber fundamentalmente es un proceso de transformación de la policía muy anclado en un modelo de centralidad, de centralización muy lógica y eso llevó a que en el territorio pasó unificado y se generara un reforzamiento de la militarización de la policía. la creación de... Rafa, ¿te animás a repetir eso último porque se trancó por un segundito? ¿Se trancó? Sí, por un segundito hubo ahí como... No, estaba... La segunda etapa de la transformación de la policía bajo los gobiernos del frente tuvo que ver con un proceso más bien de centralización operativa más en un modelo vertical de concentración de funciones que bueno que dio como resultado en su momento el despliegue de los megaoperativos la expansión de la videovigilancia todas tendencias que también se fueron dando en casi todos los países de la región y el reforzamiento de la militarización de la policía. Uruguay tenía una policía militarizada pero que se fortaleció centralmente con la creación de la Guardia Republicana como una unidad nacional que pasó a tener dependencia directa del ministro y que eso tuvo implicancias bueno implicancias importantes desde el punto de vista de los niveles de expansión de la violencia institucional. Uno podría encuadrar en esta idea que va del 2015 en esta idea de nueva policía un poco ha sido el eslogan que es todo esto que se venía dando con la creación de un programa de alta dedicación operativa que empezó a trabajar con una lógica tecnocrática muy marcada por la idea de los puntos calientes tal vez más por la idea de la prevención situacional es decir tenemos que vigilar y controlar espacios antes que personas la filosofía de la prevención situacional o de los puntos calientes siempre se pensó como una filosofía más tecnocrática más eficientista intentada a la obtención de resultados de metas de objetivos y hay toda una ingeniería ahí que se montó pero en su lógica la idea es que lo vigilado por llamarle una vigilancia racional y focalizada iba a permitir disminuir las tasas de delito bueno en fin hay toda una filosofía que empezó a aplicarse en el Uruguay y que yo tengo mis dudas que haya desterrado del todo un modelo de vigilancia no solo situacional sino también de detención discrecionalidad de personas de focalización estigmatizante por llamarlo de alguna manera cuando en el año 2016 se publican esos resultados de encuestas de ese trabajo colectivo que se hizo en CERPAG y demás una de las cosas que se publicaron en el 2016 digamos este modelo cuando nosotros lo interesante era poder ver los efectos que eso tenía desde el punto de vista de la amplificación la expansión de la violencia institucional sobre la base de esta concepción el PADO es eficientista o terminó siendo todavía más cruel en aquellos territorios vulnerables es algo que podemos intuir es algo que podemos sospechar es algo que podemos tener indicios pero que no ha podido tener todavía una investigación un poco más afiatada en torno a esas consecuencias y terminamos a ver con una con la muerte de la reforma penitenciaria en estos últimos años y con la llegada de uno de los hablando de violencia institucional con unos emblemas ya de la política regresiva más acabada que es la llegada y la consolidación de la guardia republicana a los establecimientos penitenciarios yo estoy digamos podemos discutirlo mucho es mi perspectiva no quiero detenerme en esto pero ha sido de las cosas más extremas más negativas y me sorprende como muchas veces desde el campo social o desde algunos actores institucionales del Ministerio del Interior se intentó hacer una justificación de esta medida una especie de edulcorización sobre la base del argumento bueno si la guardia republicana está ordena las cárceles y si tenemos una situación ordenada en las cárceles podemos empezar con la rehabilitación es un cuento infantil escrito para gente a la cual se la quiere suestimar con el testimonio de infinidad de operadores penitenciarios que pueden dar cuenta de lo que eso ha supuesto en términos de violencia cotidiana en términos de interacciones sociales en términos incluso hasta de correlación directa con el argumento de la violencia y de las muertes a nivel penitenciario ese es un capítulo oscurísimo de la gestión del frente que ha pasado bastante desapercibido y sobre el cual no nos vamos a cansar de advertir y bueno y forma parte de esta dinámica y de esta lógica uno debería preguntarse por qué hay cosas para investigar y hay cosas han pasado cosas en el Uruguay ha habido transformaciones yo no voy a desestimar ninguna transformación tampoco quiero quedarme corto en la caracterización pero eso es un tema para estudiar mucho más la pregunta es esta nueva policía una pregunta básica bueno esta nueva policía modificó sus formas de relacionarse con los espacios sociales más precarios o con las zonas de alta precariedad de la sociedad la modificó al punto tal de que los niveles de violencia institucional fueran menores y los niveles de eficiencia institucional en la reducción del delito fueran mayores hubo realmente un cambio yo tiendo a pensar que no que en términos de lógica general la transformación o la reforma de la policía o de la construcción de la nueva policía no alteró esa matriz de relacionamiento en las zonas precarias seguramente podrían contestar que sí en la medida en que fue cambiando la intensidad de los dispositivos o sea porque es lo mismo que antes pero no es lo mismo que antes porque no es lo mismo que antes porque los dispositivos de control son mayores porque las formas de la vigilancia y del control tienen otra caracterización producto también de las transformaciones tecnológicas en el campo de la seguridad que han sido muy que han sido muy profundas ahí tenemos un tema para evaluar y un tema como para hacer un seguimiento de lo que pueda pasar a partir de ahora en términos de continuidad y la gran pregunta la gran pregunta que hay que trasladarle al campo académico porque la gran preocupación ha sido y esto es central para la discusión de la violencia institucional y sus consecuencias empieza a aparecer o empieza a aflorar una pregunta de interés académico que es la siguiente bueno ¿por qué creció el delito en el Uruguay en contextos de expansión de la economía y de mejora del bienestar social? una pregunta dificilísima dificilísima en el sentido de responder o de encontrar las mediaciones sociales ¿cómo si venimos de 15 años de reducción del desempleo de expansión de la economía menos pobreza menos indigencia más bienestar el delito creció exponencialmente entonces a partir de ahí uno puede encontrar discusiones de dos tipos los que dicen bueno la razón social todavía es lo suyo y tiene que ver hasta la derecha que dice que la paradoja o la aparente paradoja se explica porque la política de seguridad no fue lo suficientemente fuerte no fue lo suficientemente anclada en la autoridad reducida de impunidad no fue eficiente etc yo tengo una tercera hipótesis que es la que me parece más interesante de desarrollar en el sentido que desde mi punto de vista la expansión de la lógica policial en el territorio la creación de nuevos dispositivos la expansión de la militarización de la seguridad es decir todo el aparato de control policial penal en su conjunto al momento de reestructurarse y ampliar su lógica expandió el delito expandió expandió el delito y esa expansión obviamente tiene que explicarse por mediaciones que no son fáciles de explicar pero en el escenario penitenciario puede ser muy claro esta idea voy a poner a la republicana para que la republicana me ordene la cárcel para que el estado recupere el control y cuando esté todo ordenado ahí va a haber rehabilitación lo que se demostró es exactamente lo opuesto o sea con eso se terminó una reforma penitenciaria que quedó en borrador y la calidad de vida en las cárceles ha empeorado y la violencia institucional apliquen eso al escenario social más general en el momento en que hay un primer esbozo de reestructura de la policía de Montevideo antes del pago allá por fines del 2011 y del 2012 el jefe de policía de Montevideo 2011 2012 es el actual director nacional de la policía el mismo que llevó a cabo esa parte digamos que tuvo la responsabilidad policial de hacer una primera transformación organizativa de la reestructura de Montevideo 2011 fines de 2011 principios de 2012 es el actual director de la policía nacional para que vean un poco también las continuidades la política se implementó y las tasas de homicidio en enero de 2012 crecieron prácticamente no voy a decir al doble pero Uruguay dio un salto dio un paso hacia arriba en las tasas de homicidio y estamos en las tasas de homicidio de ese entonces duplicamos las tasas de homicidio entonces uno a veces piensa hasta qué punto las reestructuras las reformas la militarización el control las maneras de relacionarse las formas de estar en el territorio la expansión de estos aparatos no termina teniendo resultados exactamente opuestos a los que se proponen el desafío es explicar cómo y por qué entonces me parece que hay allí una pregunta o hay un desafío de investigación muy importante y muy esclarecedor para el debate político qué tenemos ahora ahora tenemos un panorama diría yo interesante en primer lugar digo ahora en este contexto en el contexto de ley urgente de urgente consideración yo creo que la política de seguridad es una política de continuidad muy empeorada espantosamente empeorada pero de continuidad si ustedes se ponen a revisar o nos pusiéramos a revisar difícilmente la política de seguridad actual vaya a desarmar algo que vino del periodo pasado tal vez con la excepción de la división de políticas de género que la transforman en una dirección nacional de políticas de género ahí creo que hay un retroceso institucional pero como en temas de género es un tema secundario según estas concepciones ahí nos podemos dar el lujo de retroceder pero en todas las otras cuestiones es una hipótesis el tiempo dirá y evaluaremos esto a diferencia de otras áreas del estado en donde claramente tienen que ingresar una política que desarme lo que ya existía acá no necesitan desarmar nada acá lo que necesitan es profundizar lo que ya venía de hecho el programa de alta dedicación operativa bueno van a encontrar una continuidad muy importante pero en un escalón más arriba en un estadio superior verdaderamente superior en términos negativos en términos de empeoramiento seguramente este gobierno se anime a hacer cosas que el Frente Amplio no se animó entonces es más bien más que una novedad creo que es una dialéctica entre el freno que había antes o algunos frenos que había antes y el desenfreno que tenemos ahora pero no hablaría no me animaría a analizar esto como un quiebre un punto de ruptura así como un empeoramiento y si uno analiza la ley de urgente consideración se va a encontrar con una cantidad de sorpresas de cosas que ya fueron planteadas en distintos momentos de los gobiernos del Frente algunas cosas se prometieron en campaña el candidato a la presidencia del Frente Amplio prometió por ejemplo que para reincidentes no computara la redención de pena por trabajo de estudio de la ley de humanización del sistema penitenciario toda la filosofía de aumento de penas de mínimos y de máximos para los menores privados de libertad para los adolescentes infractores formaba parte del programa original de la ley de responsabilidad penal adolescente que nunca se votó o esta idea de hacer trabajar obligatoriamente a los penados era parte de un proyecto de ley que a mi juicio por suerte naufragó en el Senado el año pasado entonces uno puede encontrar hilos conductores pero no solo se va a encontrar con hilos conductores nos vamos a encontrar con novedades que claramente van a ampliar el campo de la violencia institucional y particularmente de la violencia policial desde el punto de vista penal aparecen cosas así que si no fueran graves uno podría hasta reírse de ellas como esta idea de penalizar el agravio a la autoridad policial ahí tienen un caso lo más gracioso de eso es que la pena aumenta según el rango del policía es decir si uno insulta o mira mal a un comisario mayor puede tener pena mayor que si lo hace con un agente de segunda o sea además de absurdo es clasista porque bueno uno puede faltar al respeto al policía pero no por ello por una cuestión de lógica jerárquica haya un incremento de pena se sigue en esta línea de ir hacia el homicidio muy especialmente agravado para aquellos casos en donde las víctimas sean policías jueces y fiscales y ahora se agrega a los militares esta idea de que hay que proteger penalmente al aparato punitivo y ahora además hay que proteger a los militares esta idea de penalizar los daños a las instalaciones del Instituto Nacional de Rehabilitación esto es un delirio absoluto en un sistema que es una máquina trituradora y generador de reproducción de violencia se penaliza la destrucción de las instalaciones la idea que va a venir del ajuste punitivo para aquellos casos en que haya ocupación ilegítima de los espacios públicos y ni que hablar todos los cambios en la ley de procedimientos policiales y en la lógica del CPP que digamos le hacen recuperar terreno de discrecionalidad a la policía en el momento del inicio de la investigación la detención o la averiguación o el interrogatorio en desmedro de las comunicaciones al Ministerio Público a los fiscales me parece que ahí hay una línea que se ha quebrado muy clara la presunción de inocencia para los casos de violencia policial o para los casos de muertes en procedimientos policiales o del uso legítimo de la violencia letal que eso quizás en un país como el Uruguay que no ha tenido tradición de gatillo fácil esto después es interesante de ver y comparar con los colegas argentinos en un país en donde Argentina sí ha tenido tradición de gatillo fácil en un país en Uruguay donde ha habido violencia institucional policial de todo tipo y color pero no una tradición y algunos casos de violencia policial letal más asociado a por llamarle de algún modo a un pésimo manejo situacional y profesional pero no necesariamente como respuesta organizada del gatillo fácil con un mecanismo de regulación del delito por lo menos que sepamos o que tenga algún nivel de impacto no quiere decir que no haya habido casos me parece que este artículo habilita habilitará la cuestión del gatillo fácil en Uruguay por lo tanto la ley de urgente consideración nos pone en un escenario infinitamente más 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 adverso para terminar porque estoy pasado seguramente hay desafíos en primer lugar discursivos hay que hay que hay que fortalecer o hay que empezar a a fundamentar de otra manera un discurso crítico en el sentido amplio y robusto de la expresión que tenga consecuencias pedagógicas y que permita algún nivel de acumulación programática también nos hemos quedado sin sin ideas y algunas de las ideas han quedado también desacreditadas en base a la predominancia de la lógica de un realismo de derecha que ha invadido buena parte del campo progresista en el Uruguay entonces procesos nuevos de darle forma política a esos procesos nuevos y que esos procesos y que esa forma política también tengan un nivel de comunicación o de comunicabilidad con las demandas de la gente no hay no hay que divorciarse de las demandas de la gente que por cierto son muchas y muy complejas muy variadas y hay veces muy difíciles de desentrañar aunque siempre tenemos traductores traductores fáciles para esas demandas hay desafíos de seguimiento ¿no? de la de la cuestión de la violencia institucional que van a exigir a la institucionalidad existente mucho esfuerzo estoy pensando fundamentalmente en el comisionado parlamentar en la institución nacional de derechos humanos en algunos órganos de contralor ahí y en los niveles de control parlamentario yo creo que las bancadas parlamentarias y el rol de las bancadas parlamentarias va a ser más importante o debiera ser más importante para evitar la expansión de estos fenómenos y ni que hablar la rearticulación del campo de las organizaciones y de la sociedad y de la academia sin un seguimiento aparte de análisis de casos y de denuncias de casos que plegan hay una necesidad de recuperar la dimensión del caso darle la cobertura de análisis de profundización de seguimiento sobre todo que va a ser crucial en estos años hay que reapropiarse de los casos reapropiarse en clave profunda en clave de seguimiento y después lo decían ustedes al principio y lo decían bien y es un déficit esta cuestión de que no hemos podido todavía objetivar por llamarle de algún modo es decir estos temas son muy difíciles de objetivar pero hay un desafío de investigación como área de conocimiento de investigación académica de investigación de conocimiento de extensión universitaria incluso que vaya recuperando tal vez lo más importante porque el campo de investigación acá es muy grande muy vasto tal vez uno de los desafíos más grandes en toda esta movida sea la recuperación de las voces de las víctimas de la violencia institucional no de las víctimas idealizadas del delito que esas tienen voces propias y permanentes esto ha sido trabajado muy trabajado en Argentina por Rodríguez Alzueta y su idea de vecinocracia tiene que ver con eso de víctimas reales y víctimas potenciales amplificadas o víctimas dolientes o víctimas sufrientes que rápido pero las víctimas de la violencia institucional son víctimas reales que están allí cuyas voces son desconocidas cuyo pensamiento es desconocido cuyas demandas son desconocidas y cuya traducción no siempre es fácil llevar a distintos planos y a distintas esferas y mucho menos al plano de la opinión pública al plano del espacio público tres desafíos por delante el discursivo el desafío del seguimiento el desafío del conocimiento y que no vamos a poder avanzar mucho si no fortalecemos esta alianza de encuentro entre lo político lo social y lo académico me parece que es el desafío más urgente que tenemos a corto plazo regresivo y el avance negativo es muy profundo en el Uruguay actual y cuando queramos acordar puede llegar a ser un poco tarde bueno esas serían un poco las consideraciones generales como para un primer punteo obviamente hay cosas que están dichas muy rápido y que están dichas en borrador pero imagino que también es importante abrir el intercambio incluso el intercambio más allá de compartir lo que se haya expuesto aquí eso bárbaro la idea es poder ir leyendo bien acá teníamos un comentario de Horacio que es de la policía comunitaria que lo puso ya hace un ratito que puso lamento que no se trabajara sobre prevención debidamente y los proyectos fueron derivados en otras ramas no hubo más que garantismo sin efectos sólidos lo veo desde los últimos años perdimos tiempo de cercanía entre policía y comunidad Horacio no sé si estás ahí si te querés sacar el muteo para comentarlo hacer algún otro comentario después estaba Gladys que puso que concuerda con que la entrada de la Guardia Republicana en el sistema carcelario fue negativo no digamos corrobora un poco lo que la percepción que yo tenía y de muchas charlas también con operadores con operadores penitenciarios yo creo que es un comentario que va en esa dirección y que ha cambiado muy negativamente el clima y obliga a los operadores como muy bien se decía acá a mediar o sea transforma totalmente el rol una suerte de mediación y de forcejeo constante entre la discrecionalidad y la demanda de la privación de libertad bien acá llega una pregunta Rafael que dice ¿cómo la lógica de Broken Windows al mismo tiempo que estaba siendo desacreditada acá en Estados Unidos se convierte en la guía de las reformas en Uruguay? ¿cómo Broken Windows se convierte en discurso hegemónico? y bueno qué pregunta esa porque sí se acuerdan que el concepto del Broken Windows y sí el concepto de las ventanas rotas hay toda una teoría allí de de que vigilan digamos cuando los espacios sociales empiezan a a decaer a desorganizarse a a a transformarse negativamente empiezan a ser invadidos por por una lógica depredatoria en cambio los espacios vigilados arreglados que tengan un control eficiente reducen esas esas cuestiones entonces la idea era poder vigilar y reapropiarse de esos espacios mediante una intensificación fuerte sobre determinados puntos con mucho control con mucha disuasión y con mucha intervención policial eso iba a llevar a la reducción de las tasas de criminalidad muchas de esas cosas aunque la aplicación del modelo de las ventanas rotas en Estados Unidos particularmente en Nueva York no se dio solo mediante esa lógica más de policiamiento preventivo situacional sino que combinó otras lógicas de gestión policial fue el modelo del exalcalde Giuliani Willy Bratton como jefe de policía que después que se aplicó en Estados Unidos sobre la base de una polémica gigante en términos de que el delito en Estados Unidos se había reducido en otros lugares en donde no hubo ese modelo se había hablado de manipulación de datos bueno toda una serie de cosas que pasaron fue un modelo que generó un marketing policial muy grande y se fue expandiendo mediante redes y élites muy complejas a nivel internacional el propio Giuliani se transformó en un gran embajador de su propio negocio por todos lados y acá digamos a nivel de élites o a nivel más técnico más académico siempre se habló de eso pero políticamente llegó muy tarde cuando Giuliani no tenía más a quién venderle esto vino a Uruguay allá por el 2017 2018 y se acuerdan que se generó una cosa muy graciosa porque ese modelo y esa conexión fue el modelo que aplicó Novik en su propuesta de seguridad y contrató Novik y Novik en el momento en que estaba impulsando se dio cuenta que Giuliani venía a hablar con Tabaré Vázquez para hacer lo mismo entonces se generó ahí un efecto bien paradójico y que sería interesante también qué tanto y de qué manera se ha aplicado en clave uruguaya hay una parte del recetario que se siguió pero seguramente fue un modelo que pudo haber tenido niveles de resistencia en determinados renglones policiales es un capítulo que en algún momento habrá que que habrá que ver la filosofía del pado como el programa de alta educación operativa puede tener algo que ver con esto pero pero de resultados muy muy dudosos de resultados muy dudosos sobre todo porque el delito y cierto delito se desplaza eso está claro y el delito más violento no se reduce bien llegaba otra pregunta de Soledad ¿qué espacios de articulación con legitimidad pueden llegar a ser viables en este nuevo contexto para efectivamente solidificar la alianza entre el sector político los movimientos sociales y la academia ¿qué escenarios se vienen delineando? me gustaría que contestaran ustedes esa pregunta si es que comparten claro si es que comparten el diagnóstico sobre ese debilitamiento esos puentes cortados porque puede haber una debilidad inherente a que bueno que cada actor puede hacer su juego instrumental entonces la academia investiga lo que cree que es interesante los movimientos sociales tienen su agenda y el sistema político va o los actores políticos van cambiando su discurso en función de las demandas más coyunturales entonces hay como una dinámica ahí en la cual cada uno va por su lado pero yo creo que ha habido un debilitamiento en los vínculos responsabilidad política fundamental del campo de la izquierda en esto una desacumulación deliberada por razones que habrá que ver si esto es así entonces hay que recomponer mucho y la recomposición tendrá que ir generándose en función de problemáticas comunes de convergencia de discursos yo creo que ahí hay posibilidades de hacer cosas de estudios de estudios reveladores y que permita ir en una dirección que luego derrame programáticamente porque si ahora vamos a establecer una alianza sobre estos temas que de alguna manera resista la agenda policialista o punitivista espero que no sea para en el 2025 volver a un esquema más o menos parecido es decir cómo podemos hacer un esfuerzo político para luego desmontar lo que se está montando y hay veces desmontar eso puede tener costos políticos que hay que poder asumir es difícil responder eso es muy difícil yo no sé cómo cómo se pueda dar en el en el caso en el caso de Uruguay sobre todo porque hay algunos hay algunos puentes que se cortaron y hay algunas desconfianzas que están instaladas seguramente desconfianzas recíprocas desde algunos actores políticos porque consideran que todo esto que hacemos es un mero ejercicio que no toma en cuenta la compleja realidad y las demandas de la gente me parece que es una forma de razonar un poco equivocada o bastante equivocada y desde el campo social o desde el campo académico el campo académico social con respecto a la política es porque la política o algunos actores políticos han claudicado demasiado con respecto a la agenda punitiva y hemos tenido muchos episodios que han sido muy trígidas que han dejado problemas y bueno es necesario volver a encontrarse sobre todo un espacio de articulación y de encuentro aunque sean modestos inicialmente que permitan algún tipo de acumulación pero es bueno que esto capaz que lo puedan responder y empezar a contestar ustedes o a trabajar ustedes ¿no? ustedes quiero decirlo bueno no sé si hay algo de las chiquilinas de Serpac sino tal vez contar un poco que sí bueno es un escenario incluso digo compartimos totalmente ¿no? que la lógica punitiva es una política en torno a seguridad que se viene desarrollando ya hace unos cuantos años entonces es difícil encontrar un eco en el sistema político de un enfoque que no tenga este tinte mutivo que pueda ser pensado desde una concepción de seguridad democrática de los derechos humanos de en respeto también con los estándares internacionales y tal pero obviamente que bueno en este contexto lo vimos las primeras semanas de marzo antes de que empezara la cuestión del COVID en donde vimos un reforzamiento de la presencia policial en las calles de los casos de chiquirises detenidos bueno eso sumado un poco también a lo que fue la violencia policial en los casos de protesta el año pasado en más de un caso de protesta en donde la gente se estaba manifestando y bueno hubo casos también de represión de esos actos entonces bueno empezar de alguna manera desde Serpac con varias organizaciones empezar eso a juntarnos a empezar a pensar juntes estrategias que un poco tienen que ver justamente con estos tres desafíos Rafa que vos planteabas de bueno de trabajar tanto en los discursos de trabajar tanto en bueno en identificar en seguir en generar que se genere información al respecto y en generar también conocimiento nosotros desde el palo de lo social me parece que es muy importante esto también que vos comentabas de que hemos tenido experiencias de acumulación en lo que tuvo que ver con no la baja en lo que tuvo que ver con el no la reforma en donde si bien la hegemonía en cuanto a seguridad no viene siendo nuestro discurso el discurso de la sociedad civil el discurso de las personas organizadas es verdad que sí de alguna manera bueno por lo menos no tenemos la posibilidad de reconocernos de saber que estamos acá y que tenemos que empezar a articular fuertemente en una cuestión cotidiana del día a día de acá en más bueno y después también eso pensarnos a nosotros cuál es el rol social tanto colectivo desde las organizaciones sociales como el rol social ciudadano en el control de esa violencia policial y bueno también es con eso un poco tal vez para el encuentro que viene que vamos a hablar justamente de no caer por ejemplo en un control de vigilancia no en un control desde la vecinocracia de estar como controlando sino bueno cuál es el rol social que nos toca a nosotros para estar atentos para monitorear y para que esto deje de ser una práctica sistemática el abuso policial dentro de las formas de la policía pero bueno también y último en un poco esto de buscar los espacios de legitimidad bueno las organizaciones sociales que venimos trabajando en el tema nuevos grupos que se puedan conformar desde lo social y obviamente también las instituciones que tú nombrabas Rafa como lugares de legitimidad a las cuales también respaldar que tienen que ver con la institución nacional de derechos humanos y obviamente bueno empezar a seguir digamos generando las alianzas necesarias con la academia también los espacios de legitimación requieren de un reconocimiento a la capacidad de los recursos también y la necesidad de ser escuchados por parte de todos los actores y ahí creo que también le cabe al sistema político tomar digamos o pensar en articular también tomando en cuenta o legitimando a los actores también del movimiento social que es algo que a veces ha sido bastante dificultoso y esto a lo largo de las distintas décadas y de los distintos gobiernos poder integrar espacios que estén legitimados y que sean de articulación real entre los distintos ámbitos pero bueno hay algunas experiencias que pueden ser que es bueno resaltar y sobre todo la necesidad también en esto de poder articular más firmemente también con la academia en esta cuestión de que los movimientos sociales también somos generadores y productores de información de investigación de datos que también son muy válidos y necesarios también para poder generar con la academia un intercambio sobre bases que sean comunes y que también puedan hacer fuerza en los distintos ámbitos y espacios donde se desarrolla cada actor ahí un poco se me viene a la cabeza y también porque tiene que ver con la temática y porque creo que fue una buena experiencia de la cual participó también Rafa en la investigación de violencia policial creo que tuvo un gran potencial de poder ser un estudio que articuló distintos espacios que articuló y sobre todo tuvo como en todo el proceso un debate muy enriquecedor entre movimientos sociales y entre la academia también la UDELAR dentro de las facultades de ciencias sociales pero también el instituto de estadística como distintos espacios que tienen mucha legitimidad y también conocimiento y recursos y que sin duda aportan a enriquecer el debate de poder por ejemplo construir datos en relación a la violencia policial que es algo que es costoso y que no estaba como muy pensado en qué forma sistematizar o pensar cómo medir la violencia policial fue una primera investigación que generó y genera sin duda varias discusiones de cómo seguir y cómo poder acercarnos más hacia realidad pero también marcó o marca pautas de poder sentarnos entre distintos espacios y distintos actores a poder discutir este tipo de cosas desde las perspectivas que cada uno y cada colectivo maneja pero bueno sin duda que es un desafío enorme y más en el contexto actual yo ahí me parece como necesario hacer y puntualizar sobre lo que viene siendo la discusión de la LUC y cómo el sistema político allí habilita o no habilita también el debate y la discusión ciudadana incorporando actores fundamentales como son los movimientos sociales o como es la academia pero también a la ciudadanía movilizada y la necesidad de generar un debate creo que el proceso de la LUC viene siendo un proceso que deslegitima ese tipo de espacios articuladores porque no les da una cabida real no da una oportunidad de poder discutir entre distintos actores y poder enriquecer el debate del ciudadano el debate público y en particular lo que tiene que ver con los derechos de ley así que nada eso también creo que es necesario el ejercicio de poder articular desde el lugar de legitimar también a los otros actores legitimar el sistema político y el sistema político también legitime la participación la articulación y la necesidad de poder interactuar con la academia y con las distintas organizaciones perdón capaz que leo un comentario y otra pregunta y te volvemos a dar paso Rafael Adriana comentaba que mientras te escuchaba asociaba rápidamente al estado policíaco de Estados Unidos donde la violencia está a la orden del día y que recordaba también a Foucault y al libro vigilar y castigar y como el tema del control se imprime en todos los espacios educativos sociales y después llega una pregunta de Daniel Subillaga que ya les comentamos que va a ser uno de los expositores del último jueves del jueves 4 de junio que preguntaba te quería preguntar a vos Rafael sobre la ampliación de la gente encubierto y el colaborador a la investigación de delitos comunes no solo los del crimen organizado que propone el artículo 12 de la LUC justamente veníamos hablando sí eso lo podría responder él mismo yo creo los abogados ahí nos pueden es verdad no es algo que tenga como muy presente o muy claro o muy detallado pero seguramente yo ahí me pregunto si esa práctica policial ya no se estaba haciendo y con esto se le da un poco una suerte de cobertura más general o legal finalmente hay muchas cosas de estas que se consagran en esta ley sobre todo a nivel del procedimiento policial que da cobertura a prácticas que ya se hacían y a cosas muy instaladas y muy demandadas también por ciertos sectores de la policía yo creo que sí seguramente a ver incorporar esas dos figuras que están pensadas fundamentalmente para una lógica de infiltración en campo de criminalidad organizada como una especie de llave o de mecanismo que pueda ayudar a desentrañar el delito más masivo más general como es el delito común sobre todo el delito contra la propiedad puede sonar un poco un poco absurdo seguramente parta de la idea que el delito organizado tiene una conexión o tiene un inicio o tiene una ramificación en redes de delincuencia común que a veces puede ocurrir que determinadas rapiñas que aparentemente pueden tener una configuración propia una autosuficiencia propia muchas veces tienen una vinculación o logran tener una línea de engarce con la criminalidad organizada entonces no sé hasta qué punto extender eso tiene un sentido mayor o en realidad esas figuras tienen sentido en la lógica del delito organizado me pierdo ahí no sé si puedo dar una respuesta muy completa tendría que revisar aparte el alcance de la redacción del artículo que no lo tengo en la cabeza pero aún a riesgo de equivocarme seguramente eso lo que hace es dar cobertura legal a algunas prácticas que ya están en los últimos años hemos visto muchos policías que actúan encubiertos entre comillas o por lo menos no bajo el formato estético policial tradicional no sé si a yo llamarlo agente encubierto pero por lo menos camuflado disimulado era una práctica ya fuertemente instalada y tal vez esto lo que haga es darle cobertura pero es un tema para profundizar Daniel capaz que querés comentar tú alguna cosa más respecto a esto sí yo creo que sí básicamente era mi primera reacción a la pregunta tiene que ver con eso creo que sí después después que yo conozca investigaciones sobre eso en América Latina la verdad no 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 así si me apuran no tengo referencias se han hecho sí muchos estudios sobre la reincidencia se han hecho algunas evaluaciones más más focales sobre la cuestión esta de lo que veníamos hablando antes de los resultados de ciertas estrategias de policiamiento en determinados territorios con algunos vaivenes algunas técnicas y metodologías interesantes de evaluación pero pero este nivel de práctica de investigación policial penal por lo menos en América Latina yo no conozco no quiere decir que no haya y ahí claro nos enfrentamos como tú muy bien decías a cómo cómo hacerse de información para para poder evaluar estas prácticas si no se está dentro de yo no sé hasta qué punto no meritaría una investigación más de corte etnográfico que para eso obviamente se necesita acceso a las prácticas policiales para poder medir eso que es muy difícil pero no no conozco no conozco la verdad que no conozco no quiere decir que no exista habría que investigar un poquito ese es el punto clave porque aparte claro cuando decimos la gente la comunidad el pueblo la demanda ahí ahí nos enfrentamos a un problema grande de traducción política de eso porque en realidad se puede querer decir muchas cosas tantas cosas hay veces uno puede encontrarse en un diálogo directo de alguien que te pide la pena de muerte y mediado mediando una conversación la actitud inicial puede cambiar entonces el diálogo con la gente y con la demanda es una cosa entre construida y construible y eso sin mediación política es muy difícil el estudio de lo que la gente demanda o lo que la gente quiere o los problemas digamos identificar los problemas más objetivos es también difícil yo creo que no tenemos que caer solo en la existencia de una demanda de una punitividad absoluta y homogénea todo eso puede tener matices las opiniones y las actitudes tienen su dimensión plástica sobre la cual se puede incidir el tema es cómo se conversa con eso fundamentalmente y ahí los canales de la política no porque uno puede hacer el mayor esfuerzo y las organizaciones pueden hacer el mayor esfuerzo pero también hay un nivel de conversación de intimidad digamos más masiva con eso que no puede sustituir a la política a la política en el sentido general a la política partidaria a la política de todos los días de gestión incluso de gestión también y esa conversación ha sido sustituida en el último año ha sido profundamente sustituida y hemos pasado en realidad a incorporar la demanda de la gente en el sentido de que la gente no quiere delitos y que la gente quiere que la policía actúe de acuerdo a un modelo de autoridad y de acuerdo a un modelo sancionatorio predominante hemos sido capaces de interpretar solo esa demanda en lugar de meternos de lleno en el corazón de los problemas y en la complejidad de las demandas miren que cuando yo les decía muy al pasar que a partir del año 2015 la policía había empezado un proceso de reforma sobre la base de un modelo más centralizado y más vertical y de militarización tiene que ver cómo institucionalmente se ha permeado eso y se ha transformado eso porque de las cosas que ocurrieron ha sido el desmontaje de las famosas mesas locales de convivencia y de seguridad ciudadana que no era la solución pero era una puerta de entrada como para generar algunas dinámicas de construcción de política pública que hicieran de filtro de muchas desarmadas eso fue negado eso fue reestructurado es decir la gestión policial y la consulta la gente era ya más sobre el modelo de usted hágame la denuncia denúnceme el delito y la boca en la puerta de su casa que yo voy con la republicana y después viene la intendencia y le tira la casa abajo ese ha sido un modelo de construcción de relacionamiento también con la demanda y con la ciudadanía que creo que ahora nos deja en un lugar muy difícil no hemos podido avanzar desde ese punto entonces reconstruir eso es imaginar una política diferente y bueno de diálogo de construcción de demanda y de construcción de insumo también para una política que no va a tener resultado en la medida que esa política una política distinta no se eche a andar y muestre y convenza efectivamente de sus resultados porque ese es el gran problema nos hemos quedado sin espacio objetivo en materia de seguridad espacio concreto de construcción de política que pueda mostrar resultados diferentes aunque no sea fácil mostrar los resultados diferentes porque ¿qué nos queda? ¿qué tenemos para mostrar ya que llegamos a hablar en estos términos así un poco bestiales ¿qué tenemos para mostrar que sea una punta de un hilo? ¿los operativos mirador acaso? ¿ese es el modelo de pedagogía y de construcción de política pública como para iniciar esta conversación? vamos a tener con la derecha más y mejores operativos mirador con los mismos y espantosos resultados que hemos tenido hasta ahora no creo que ese sea un hilo y ahí estaba el modelo de la DINAL y lo que se podía hacer desde alguna cárcel algunas cosas y el proyecto de reforma carcelaria bueno sí son pequeñas cosas pero que no han movido la aguja en términos de convencer a la gente que efectivamente invertir en rehabilitación invertir en reinserción es mejor que seguir con un modelo sancionatorio y que las penas alternativas son más eficaces que las penas privativas de libertad entre otras cosas porque hemos asesinado las penas alternativas las hemos matado en vida entonces más allá de la voluntad crítica y la articulación del discurso poner sobre valor esto y pasar a una ofensiva es muy difícil hacerlo sin el respaldo de una política en acción sin el respaldo del aparato estatal para poder generar esa pedagogía que es lo que no pudimos hacer bien en estos 15 años entonces por eso yo decía que tal vez por supuesto no negarse y no tener los oídos cerrados a la demanda o trivializar algunas demandas aún las demandas que más nos molestan en términos de discurso yo creo que esas son las que hay que ir directamente a asumir aquellas cosas que la gente aquellas cosas horrorosas que la gente dice a partir de sus experiencias a partir de sus cosas esas son las cosas que hay que mirar de frente pero no para darle la razón o no para hacer seguidismo como muchos hacen y ahora hay un seguidismo de punitivismo penal de punitivismo vinculado a todo lo que tiene que ver con la violencia de género y sexual que a mí me resulta igualmente preocupante igualmente preocupante pero bueno ese es otro tema a lo que voy yo no sé si no hay un espacio de un espacio de construcción política a esa preocupación existencial que estaban planteando en esto de recuperar la integralidad de la víctima de la violencia institucional como un lugar para el cual trabajar y trabajar fuerte tal vez ese sea el espacio posible que nos queda en lo inmediato como para construir algo importante que no caiga ni en la idealización de la víctima ni en el uso político de los sufrimientos de la gente que sería tan condenable como lo que hace la derecha bien te paso un comentario Rafael que llegaba de Ximena justo en lo que venías hablando anterior a esta última reflexión Ximena comenta que trabaja en la OCC Renacer con medidas no privativas de libertad que quería saber tu opinión respecto a estas medidas y que lamenta que hoy en día no son prioridad para las nuevas autoridades y ya te paso una última pregunta así ya vamos un poco redondeando que la idea era terminar alrededor de las siete y media igual venimos bien de tiempo Marcos Hernández dice que hace un tiempo que un amigo nos preguntaba cómo juega la categoría del ajuste de cuentas tan usada por el Ministerio del Interior qué casos se etiquetan así y cómo juega eso con el gatillo fácil bueno dos preguntas muy sencillas de responder sin duda el tema de la alternatividad y la implantación de la alternatividad tiene que ver con esto que yo venía diciendo que Uruguay ha tenido algunos desarrollos interesantes en materia de penas alternativas por lo menos en los papeles y a nivel programático quizás poco consistente pero bueno pero con eso va y ven avanza no puede institucionalizar nada y después retrocede es fantástico todo el momento que se dio allá en el 2018 con la contrarreforma el nuevo código del proceso penal supuso restringir algunos institutos más allá de esto no tiene que ver con penas alternativas pero bueno con algo que se parece a un espacio de alternatividad como las libertades vigiladas o las libertades vigiladas intensivas y hemos retrocedido también en eso ese es un camino de exploración que puede digamos de exploración de muchos apoyos institucional que podría contar eventualmente en la medida en que diera resultados efectivamente con el incremento de los apoyos sociales a la gente cuando se le pregunta hay una encuesta que se hizo hace poco que es muy interesante la gente prefería en términos más generales la prisión a la pena alternativa cuando a la gente se la consulta sobre determinados delitos y qué prefiere como sanción la gran mayoría prefiere la cárcel antes que la pena alternativa sin embargo cuando la gente se le pregunta cómo valora en términos hipotéticos o en términos normativos las penas alternativas la valoración mejora entonces hay espacio como para poder avanzar en ese sentido pero hemos ido retrocediendo institucionalmente si yo no me equivoco y acá apelo a que está Daniel por ahí que es abogado y que debe haber leído mejor que yo la look este nuevo borrador de la ley urgente de conciliación introduce la figura de la libertad a prueba la famosa probation en el medio de un retroceso brutal de pronto aparece esa figura que es la posibilidad de decir bueno no te voy a dar cárcel te voy a dejar en libertad pero bajo estricto cumplimiento de una cantidad de medidas digo porque en esta lógica media loca entre avances y retrocesos en esta ley de urgente de conciliación que es un gran retroceso de pronto aparece eso pero bueno es un tema difícil que ha sido poco evaluado y que me parece que es un campo que la política pública tiene que apropiarse y fuerte en ese sentido con relación a lo que decía Marco de la ajuste de cuenta hay que descubrir que es una categoría yo he descubierto no es ningún hallazgo pero que se usa prácticamente en todos lados no es un hallazgo uruguayo es tan difícil la expansión del tema de los homicidios ha sido tan grande y tan compleja en una cantidad de países y en una cantidad de países ha involucrado tanta violencia institucional muchísimo más que acá que efectivamente se la ha disfrazado ¿no? muy claramente bajo la modalidad del ajuste de cuenta que puede querer decir tantas cosas ¿verdad? no solo no solo en la lógica del enfrentamiento de grupos organizados o de la violencia más enquistada ¿no? sino que bueno asesinatos por ajuste de cuenta el concepto de ajuste de cuenta puede tener varias acepciones ¿no? muchísimas acepciones que no tengan que ver con la criminalidad organizada es una bolsa muy heterogénea pero me parece que a lo que apunta Marcos es que ahí hay un hilo de investigación o de reconstrucción de información que pudiera ser interesante hasta qué punto no hay un espacio que yo creo que no es muy grande pero un espacio al fin y creo interpretar lo que se preguntó de ver hasta qué punto no hay letalidad policial o violencia institucional encubierta con algunos homicidios no suficientemente aclarados porque bueno eso podía ser interesante pero hay que meterse en los datos y en las investigaciones judiciales y en la trazabilidad de los casos que permitiera entender algunos casos dudosos o no esclarecidos todavía que pudiera darnos alguna pista me parece que ahí hay un tema interesante muy interesante así que bueno agradecerles a todas y a todos por esta instancia agradecerte a vos Rafa muchísimas gracias excelente bueno muchas gracias un saludo grande un gusto